Las stats y eso puede hacerse un poco larga, pero es que aún así, yo lo noto súper, súper liger y súper fluido el tema de cómo empezó la partida. Sí, la verdad que se nota muchísimo. Pues nada, nos vamos a la primera, de momento aquí nos vamos a la Batcueva, donde, bueno, aquí se rompen cosas, se rompen los coches, las plataformas, luego aparecen murciélagos por ahí, bolas de nube, hay un poquito de todo. Habrá que mirar bien con el futuro el tema de escenarios, pero bueno, de momento, Bugs Bunny haciendo las suyas, Harley Quinn intentando el robo, pero lo hace Bugs Bunny al final, se oye por debajo al súper, pero es que eso, Harley Quinn y Bugs Bunny, que son dos personajes que matan por arriba de los que más, yo creo, esta combinación es bastante mortífera. Sí, 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 es increíblemente mortífera, y ojito, ahí está, lo va a intentar rematar con el segundo, ni no lo consigue ese Shaggy, que está hasta arriba ahora mismo, intentando matar todo lo que puede, pero no lo consigue Harley Quinn, que intenta a ver si puede rematar al Bugs Bunny rojo, que no está consiguiendo el 100%, está todo el rato, en plan, a las puertas de poder darle cualquier cosita. Hoy, hablando de puertas, se va a la puerta, se va fuera del escenario, pobre Eloy, que le acaba de spikear súper fuertemente, tiene que tener mucho cuidado, es eso, cuando estás fuera del escenario, estás por debajo, salda ahí, salda ahí, corre, grita, reza, porque se te puede venir cualquier cosa. Y nada, nos vamos a otra vez, aquí al neutral, aunque el equipo rojo estamos pidiendo, se va a uno, el Shaggy este que se puede ir también, se va a otro fuera, les queda la última, la cosa bastante dura para el equipo azul, hay, hay la Harley, hay la Harley, se va para abajo otra vez, Bugs Bunny, martillo, 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 todo el rato cuando para de darle, en cualquier momento le puede venir la liada, intenta devolverse la caja fuerte, haciendo muchísimos tragos, por menos mal que se ha muerto bastante pronto, pero esa Harley Quinn, que se puede morir en cualquier momento, no lo ha conseguido, vuelve al escenario, igualmente, está a 106, no es que pese mucho a Harley Quinn, a ver si puede aguantar al máximo posible, cuidadito, ¿quién se muere?, ¿quién se muere?, está aguantando todo, muy bien, tres, uh, la Harley Quinn no se muere, pero viene Bugs Bunny, se la acaba llevando otra vez, muy heavy, ¿eh? Muy bien, esas dos kills ahí, me ha gustado mucho el momento en el que el Bugs Bunny, el Bugs Bunny de Situro, creo que era, se le ha ido hacia izquierda, y los dos del equipo rojo, diciendo, bueno, pues yo por arriba y tú por abajo, a ver qué hacemos, y lo han matado, es que, súper bien ahí, es el tema de, puede compenetrarse muy bien en Teams, sobre todo en un juego así, que la movilidad es tan importante, y que hay tanta, hay tanta velocidad, si puedes ir a por una persona, y puedes cubrir tanto entre dos personas, casi cada vez que saques a alguien, si tienes la oportunidad, puedes llegar a matar. Vale, nos va a cambiar la persona que hace stream, Bines y Turo, que le está dando un poquito de, un poquito de lag, nos ha dicho. Sí, últimamente sí que es verdad, que depende de qué versión de Discord tengas, hay gente a quien le está dando lag a todo el ordenador, a hacer, de esto, a compartir pantalla, que es decir, imagínate que a mí, en el ordenador que tengo, que sabes que tengo una potente y eso, estaba haciendo un compartir pantalla de Terraria, y me lo estaba laggeando a 15 FPS, ya, es que es lo que tienes. Pues bueno, pues nada. Bueno, pues vamos a ver, siguiente partida, de momento hemos visto, pues eso, el equipo, el equipo rojo, haciendo las cosas bastante bien. Sí que es verdad que el Bugs Bunny haciendo mucho de las suyas, matando muy bien, tanto por arriba, por abajo, es que me sorprende mucho, tanto el patazo como el martillazo, lo que llegan a matar de pronto. Sí, 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 mata, mata siempre súper early, y eso, tiene mucha prioridad y encima como que tiene un rango increíble, o sea, le tienen un poco todo, es como que, ¿qué le vas a poner a ese ataque? Sí, lo voy a poner, yo, gente que ya empiezan aquí, y el equipo rojo que van a saco, a ver si los pueden encerrar entre ellos y el árbol, que es una situación bastante terrible por eso, es una continua lluvia de tortas entre ellos, el árbol, ellos, el árbol, y así ir subiendo poco a poco hasta que o el árbol se va, o tú puedes hacer de ahí hacia arriba para escapar, y eso es bastante porcentaje al final. Correcto, igualmente de momento estamos viendo que ahora en este juego no se puede tequear, entonces, claro, la gente puede rebotar y puedes hacer unos combos increíbles. Oye, poquito a poco parece que el equipo rojo va pillando un poquillo más de ventaja, pero no tanto como antes, pero es que están buscando todo el rato intentar matar por arriba, si te das cuenta, los dos equipos. El Shaggy también que tiene el Shoryu, que mata bastante, y cuidadito, la Harley, la he intentado buscar y le ha salido mal. Sí, 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 se ha salido bastante mal aquí, se la ha jugado, es lo que tiene, tiene que tener cuidado de Shaggy, cuidado que está en bastante porcentaje casi que se ha intentado salir por ahí, a ver si lo podían cazar. Y ahí, adiós al Bugs Univel hoy, se le acabó de ir la segunda vida al equipo rojo, al equipo azul, digo, dos vidas, hay dos puntos para el equipo rojo, que esto ahora mismo es bastante porcentaje, bastante ventaja, y tienen que remar mucho, aunque el Shaggy está contra las puertas ahí arriba, acaba siendo muy bien, pero el Bugs Univel quiere venganza, quiere sangre, lo intenta buscar, no lo consigue. ¡Ay, que Shaggy con el patazo! Puedo que Harley Quinn, sí que está muy bien, intenta leer por abajo y que se lo consigue, por muy poco que no se lleva ese Shaggy, que ya está furioso a más no poder, ¿eh? Ahí está la mira atrás para arriba, no ha sido suficiente el Shaggy buscando sobrevivir el máximo posible, mirad, es que hace como un ataque, me voy corriendo, bueno, ahí tenemos el doble misil, que tampoco lo veo para tanto, pero oye, es molesto, pero tampoco lo veo para tanto, cuidadito, ahí el Shaggy, Shaggy que sigue, uy, Shaggy corre, Shaggy corre, pero se acaba yendo para arriba, igualmente el Bugs Univel está muy mal del equipo rojo, ¿eh? Otra vez, lo mía para afuera, la cosa está muy cambiada a diferencia de antes. Sí, sí, tiene que tener mucho cuidado, ojito que está ahí el ACME, intenta usar la plataforma, lo utiliza muy bien, ¡ay! Que se esquiva muy bien el batazo, mientras Harley Quinn que está manteniendo a rayas y Shaggy, pero entra muy bien con el side B, esa patada que puede hacer bastante daño, Bugs Unic intenta rematar a esa Harley Quinn, que tampoco lo consigue, ya, 134%, es mucho, pero finalmente se le va el tercer punto para el equipo rojo, esto es muy buena señal, porque es que están a matar a ese Bugs Bunny, que está a 82% de ganar la partida, mientras el Bugs Bunny del equipo rojo que aún aguanta 150 y eso que tampoco pesa tanto Bugs Bunny. No, pero oye, está moviendo, parece que… ¡Oh, hoy! ¡Ah, ya sí que no! Ahí ya no te libras del mazazo, madre mía, están volando ahí por todos lados los misiles, tanto que acaban reventando. Pues nada, otra vez, equipo rojo, rojando a la siguiente ronda. Bueno, es que bastante potente el equipo este del Shaggy y del IDE, no sé si no lo he nombrado, IDE.